No va a dar tiempo. Bueno, miren pues chicos, recordamos que los archivos son esos programas, es el programa de un conjunto de datos utilizados, ¿sí? Por un documento creado por nosotros mismos, ¿verdad? Los archivos son las unidades básicas de almacenamiento que permiten a la computadora distinguir entre los diversos conjuntos de información, aunque no siempre es el caso. Un archivo se puede encontrar en un formato legible por los usuarios, ¿sí? Recuerdan que está el PDF, está el Word, ¿sí? Y tenemos los tipos de archivos, miren. Como número uno, coloquemos en nuestro cuaderno tipos de archivos, por favor. Número uno, tipos de archivos. Y tenemos los ejecutables, ¿sí? Los archivos ejecutables son aquellos que han sido programados bajo algún lenguaje específico para realizar acciones y rutinas por sí mismos. Entonces vamos a copiar. Número uno, ejecutables. Son aquellos que han sido programados bajo algún lenguaje específico, ¿sí? Y número dos, tenemos los archivos de datos. Sí, los archivos de datos son aquellos que principalmente contienen datos. Por eso se llama de datos, porque lo principal que contienen esos archivos son los datos, ¿verdad? Y necesitan una aplicación específica para ser abiertos. Como por ejemplo, si son PDF, necesitamos una aplicación específica para poder abrir ese PDF. Si nosotros no tenemos esa aplicación, no vamos a poder abrir ese PDF, ¿sí? Entonces coloquemos número uno, ejecutables, y número dos de datos, ¿sí? Los ejecutables son aquellos que son programados. Recordemos eso. Y los de datos, su mismo nombre lo dice, son aquellos que principalmente tienen adentro los datos y que se necesita una aplicación específica para ser abiertos, ¿sí? Solo esos dos vamos a copiar. Vamos a copiar. Vanessa, estamos copiando los tipos de datos, ¿sí? Coloca número uno, ejecutables, y número dos, de datos. Gracias, Miss. Bueno, dime, Ian Alonso. Gracias.